Hola chicos, estoy aquí en un vídeo rapidete y bueno, es un truco nuevo que ha salido ahora hace poco y bueno, en la página que tengo yo de trucos se va actualizando y bueno, han puesto un truco nuevo que es la PCJ600 que es la motaza esa que todos recordaréis de todos los GTAs y bueno, para invocar a esta motaza tenéis que apretar R1 derecha, izquierda, derecha, R2, izquierda, derecha, cuadrado, derecha, L2, L1 y L1 y aquí tenéis la motaza de la hostia, aquí la tenéis y bueno, ese es el truco que os quería decir, espero que os haya gustado ya iré actualizando cada vez que salga un truco nuevo o varios trucos, así que bueno, espero que os haya gustado os dejo con este bonus clip así grabadete y nada, espero que lo disfrutéis, adiós por real lo que acabas de hacer Dios mío, yo me lo creo tú ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!